Así que les quería explicar un poco a los chicos, también a los estudiantes de acá. Nosotros durante toda la tarde de hoy estuvimos hablando sobre la importancia de tener emprendedores que tengan el concepto de sustentabilidad y de hacer el bien incorporados en sus empresas, cómo se puede hacer para fortalecerlos. Y como estábamos hablando de hacer el bien e incorporar el hacer el bien dentro del concepto de tener una empresa exitosa también, creo que es fundamental también hacer el paralelismo con la importancia de poder hacer el bien a través de la música, el deporte y el arte. Y tenemos la gran suerte de contar con una orquesta espectacular que está dando unos pasos agigantados. Quería agradecer al director, también a Lucía y a Silvia que están ahí atrás, que ayudaron a organizar esto. Agradecer a la Universidad de Flores que haya permitido que ellos puedan tocar hoy. Y bueno, los dejo en compañía del director. Muchísimas gracias por venir. Creo que van a tocar cuatro canciones o algo así un ratito. Pero les agradezco mucho, también siendo un viernes a la tarde. Estamos todos cansados y esto nos va a motivar para pasar un fin de semana mejor. Muchas gracias.